Una nueva réplica con las pinturas prehistóricas de la cueva de Lascaux, en el suroeste de Francia, fue abierta al público. La gruta artificial es idéntica a la original, que fue descubierta hace 76 años y se ubica a escasos metros de su copia. La réplica de la gruta incluye algunos apartados tecnológicos para dar más información sobre las pinturas de animales que aparecen en la cueva. La gruta de Lascaux fue descubierta en 1940 por cuatro niños y tiene 1.500 pinturas y 400 grabados realizados hace 18.000 y 20.000 años por hombres de Cormagnon, según los cálculos de los expertos. La réplica tardó seis años en ser construida y una inversión que ronda los 60 millones de dólares. El enclave fue inaugurado esa semana por el presidente francés François Hollande y este jueves abrió sus puertas al público. Más de 4.000 reservaciones han sido realizadas ya para visitar la gruta artificial, que espera recibir más de 400.000 visitantes al año. Otra réplica similar fue abierta en Lascaux en 1983. La nueva ha sido bautizada Lascaux 4 y tiene una finalidad pedagógica. La gruta original fue cerrada por el gobierno francés en 1963 debido al deterioro ocasionado por los turistas que la visitaban. Notimex.